bueno pues continuamos por acá amigos quien tu prima? papaya quien quiere papaya? que diga yo! tachona lo dijo yo, tachona no quien quiere papaya? que compre! papaya voy peleando por eso que te creas no me quiere amigo papaya este si si el cuchillo no hay un cuchillo limpio por ahí pero que lo partan porque si no van a ser picados grandes y mira que la mamita ella trabajó bastante tachona me va a servir agua? no no porque yo le pedí favor a ella y como vos la pusiste a partir papaya y el que quiera que se coma hasta la cascara gracias y usted cree que la cascara no es vitamina? no porque con vitamina tiene gente ay papaya Kevin asi llamo ay ese ay yo no estoy diciendo por nada malo en la nueva le dijeron que va que usted siga con vitamina va que usted es Kevin Huerta si dijo Kevin ya vio doña Cristi y si no dice nada usted anduvo con dos vitamina yo estoy diciendo lo que hay si molestando Kevin dijo vitamina yo no le digo no 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 el diablazo es cierto Comen de papaya mejor Si se puede comer Echale limón Si se puede comer papaya con limón No esta dulce No esta dulce No esta simple Si Pero a mi la dueña me dijo Ay estos papaya ¿Vale a comer? Se mintió ¿Para que le compraras? ¿Vos que? No meten cizaña, no para pagar dice que si mira traerlo que lo voy a arreglar fíjate que es buen juego en la oficina bastante la basura le tiró encima a ellos no hace nada Los carreros no se paran o los carreros no se paran? No se paran, no se paran Como una mujer ahí se planta ¿Quién? Ese... Una mujer... Él se hace grano Pero hombre no... No lo hace nada ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? No lo respeta No lo respeta Entonces él no lo va a respetar No lo respeta ¿Cómo le dijo el señor? El chile tiene que hacerlo encima Desperdición tomate Ya ve, después anda pidiendo tomate Desperdición tomate Ya lo juntaron No, pero para otra ocasión La madre como que un tatuaje estuviera en la espalda Quiero ver El que anda el tatuaje es turbio ¿Por qué? ¿Por qué? Esa mujer... Ya vio como es Por eso ya que usted la regaña Tachuela Sigue Sigue ¿Qué crees que hay? ¿Por qué? Ahí va ¿Estás haciendo? Sigue 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 Lecha 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 No molesten Doña Cristi Mucha Qué mala onda Papayita Estaba rica Lecha Lecha Lo que trae quema la boca No, si trae vitaminas La papaya El banano también Mira Mira el caite Como lo tiene Ponerle el cachete Ponerle el cachete Le va a caer la chancla de metal La chancla voladora Mira La chancla ¿Vos quieres hacer caite? No Papayita Si no te vas a pisar Es hermoso ¿Cuánto faltaría? Un día Con la chancla ¿Tienes? Estabero ¿Cómo? No, no ¿Quieres hacer caite? Va Doña Cristi Están tragando y hablando más de mí Mira cómo se cae usted La chancla Vayan a hacer otro ayunco ¿La chancla? ¿La chancla? ¿La chancla? ¿Qué chancla? Estaba alejando la señora El urinio encendió ¿Verdad? ¿Alguien? Es que ¿Aquí te comiste la gordina de Cristina? Si, esa es doña Cristi Mira, se comió el boroto ¡No! ¿No? No Se dice más tarde Mi crisis está maliada ¿Para qué la molesta? Me va a caer Miren Miren ¡Miren! ¡Mira! ¡Ay! ¡Para no se huele! ¡Uh! ¡Para no se huele! ¡Ah! ¡Ah, no se huele! ¡Ah! ¡Para no se huele! ¡Ah! ¡Ah! es que dijo que no tenía su vieja lo manda a traer es de el gasto mira lo que hacen tirando los tomates ahora un día que va a caer los tomates pero ahorita los tiran si mira se cayeron las vejigas se cayeron las vejigas a la bestia a la bestia bro mire como dejó a mi cuate mire como dejó a mi cuate la huega 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 verdad verdad está rica la coca hay golosina agarren saber de quien soy yo regalando ya casi doña christie la paleta la paleta no se lo que es nueva se las va a quebrar en la espalda santo dios igual hay que ir a adornar allá muchachos entonces si ya continuamos en la espalda 的话 la